Con ustedes, Nicolás Maduro, presidente legítimo y constitucional de Venezuela. Los que quieran patria, vengan conmigo. Vengan conmigo. Vamos a Carabobo, vamos con el comandante, marchemos al combate por la vida y el amor. Vamos a Carabobo, vamos con el comandante, marchemos al combate por la vida y el amor. Vengan conmigo. Batalla Carabobo, memoria, tesoro, del bolivariano de templo y honor. Tiemble boligarcas al paso, un cante de todos los frentes. Que viva Chávez, que viva eternamente la memoria de Hugo Chávez, padre y gigante de la patria nueva del siglo XXI. Hace 48 horas, apenas estuvimos... Bueno, habíamos pensado no hacer cadena, pero tiene razón el pueblo de Caracas. Vamos a llamar a una cadena democrática, revolucionaria y socialista. Este es un mensaje del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Bolívar. ¡Vamos entonces! Ya estamos en cadena nacional de radio y televisión y saludamos a todo el pueblo de Venezuela en esta inmensa manifestación bajo la lluvia de Caracas. La espada de Bolívariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión y saludamos a todo el pueblo de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión. En batalla permanente hemos quedado verdaderamente impresionados con la fuerza, la alegría, la pasión, la convicción, la convicción con que la juventud, las mujeres, los trabajadores se han lanzado a la calle hoy en día, los estudiantes, los maestros, los niños y las niñas. Un aplauso para nuestros niños, para nuestras niñas, aquí está el gallito, un aplauso para el gallito de nuestro Chávez, a las mujeres. Un saludo a la primera combatiente, Cilia Flores, un saludo para la hija de nuestro comandante, Rosita, Rosa Virginia Chávez. La juventud, Rosita, que salgas a saludar, dicen aquí, miren, te quieren saludar al frente. Eso es, mira, miren, ahí mira, mira, son ellos los que llamaron. Gracias, Rosita, que inmenso amor de Rosa, de María, de Huguito, de todas las hijas, por nuestro comandante, un amor de lealtad, que uno no deja de conmoverse cuando recuerde nuestras generaciones futuras, recuerden y conozcan ese amor de lealtad a un hombre que lo único que hizo fue amar a su pueblo, el único delito de Hugo Chávez fue amar a su pueblo y dar su victoria de nuestros niños por el derecho al futuro. Quiero saludar a todos los compañeros, a Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, viene llegando de Rusia a Blanca Ecau, a Darío Vivas, la directiva, miren la franera que carga Diosdado. Yo soy el 99, mañana los espero en la Asamblea Nacional en la tarde, voy a pedir poderes habilitantes para la lucha contra la corrupción y contra la guerra económica que ha declarado la burguesía contra el pueblo. Bueno, compatriotas, ponle un volumen a este micrófono, vamos a ponernos aquí para poder saludar y ver los ojos de este pueblo que desde las 9 de la mañana ha estado en la calle. Un saludo a Jorge Rodríguez, alcalde de Caracas, a sus hijos, hijas, a los ministros, ministras, al gobernador Alistábulo Istúri que está por aquí. Un saludo solidario al vicepresidente Jorge Riaza, gracias por tanta lealtad, tanto trabajo por la patria. Un saludo al alto mando militar, el de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, presente, presente y siempre consecuente, presente. ¡Presente y siempre consecuente! Aquí está, bajo la lluvia de Caracas, está llegando San Francisco de Asís con su lluvia milagrosa, Para llenar de agua bendita a nuestro pueblo, hoy 7 de octubre declaramos esta fecha para la historia de Venezuela y así lo van a recordar las generaciones futuras como la fecha de la victoria perfecta del comandante invicto Hugo Chávez. No pudo la burguesía con Chávez jamás, no pudieron los pelucones, peluconcito, peluconcito, no pudiste con Chávez jamás, no podrás con el pueblo de Chávez, jamás. Un saludo a los soldados de la patria, ya están en su puesto de combate cada soldado, con su bandera, con su fusil, vigilantes, garantizando que nuestra patria continúe su rumbo por el camino de la independencia, por el camino del socialismo bolivariano, del socialismo cristiano, del socialismo del pueblo venezolano, de la soberanía popular. Hay que ver, y lo decíamos hoy en la mañana, la campaña heroica que hizo nuestro comandante Hugo Chávez. Hay que ver la campaña heroica. Apenas venía saliendo, como ustedes saben, de la radioterapia, salió de la radioterapia y salió directamente a la calle, sobreponiéndose a todos los dolores. Y uno se pregunta, compatriota, ¿qué hace que un ser humano, igual a cualquiera de nosotros, sea capaz de dominar el dolor que provoca esos tratamientos tan duros, verdad? Aquí todo el mundo tiene un familiar o una amistad que ha pasado por esas cosas. Son dolorosas. ¿Qué hace que un ser humano sea capaz de sobreponerse a los dolores de un padecimiento tan duro, que él venía batallando y controlando, controlando hasta el mes de junio? A pesar, ustedes recuerdan la campaña vil de la oligarquía, ¿verdad? Ustedes recuerdan al bandido fascista este diciéndole al presidente que parecía un búfalo cansado, burlándose de nuestro comandante. ¿Ustedes lo recuerdan? ¿Ustedes recuerdan al bandido fascista este? Metiéndose con lo más sensible de un ser humano, sus dolores. Y nuestro gigante volando como las águilas. Águila no caza mosca, dijo Chávez, así fue. Pero mi pregunta es, ¿qué hace que un ser humano sea capaz de superar todos los dolores y salir a la calle a encontrarse con el pueblo bajo sol, bajo lluvia, una y otra vez, uno y otro día? ¿Cuál es la fuerza que hace capaz toda esa campaña heroica que hoy recordamos de Chávez? Hay una sola respuesta. Y es el amor más grande que tuvo Chávez por este pueblo de Venezuela, por la causa de Bolívar, por las banderas de los libertadores, por el derecho que tenemos al futuro, porque la burguesía siempre nos ha dicho para desmoralizarnos que nuestro pueblo no tiene derecho al futuro, que somos un pueblo de flojos, de brutos. Eso es lo que ellos cultivan. No, este es un pueblo de flojos, este es un pueblo de brutos, este es un pueblo que no puede. ¿Cómo que no puede? Ahí está, 7 de octubre, por el pecho, la gran victoria que le pegó a los racistas y fascistas de Venezuela. Una campaña heroica. Y ese es el llamado que nosotros tenemos que sentir de la historia. Tenemos que sobreponernos a los dolores, a las dificultades, a los obstáculos que hubieran o que pudieran venir por cualquier circunstancia. Sobreponernos siempre, como lo han demostrado hoy, 7 de octubre del 2013, como lo demostraron el sábado en Carabobo a los trabajadores y la Fuerza Armada. Ante tiempos difíciles, el pueblo de las dificultades a la calle, pueblo movilizado, pueblo consciente, pueblo en batalla. Es la mejor respuesta, compañeros, a las conspiraciones. El pueblo batallando en la calle, el pueblo en la batalla de ideas, el pueblo derrotando a los fascistas. ¿Quiénes están dispuestos aquí a combatir con su alma y con su vida misma por el destino de la patria? ¿Quiénes están dispuestos aquí a seguir enfrentando la guerra de los fascistas? ¿Quiénes están dispuestos aquí a seguir defendiendo el proyecto de patria de Hugo Chávez? ¡El pueblo unido jamás será vencido! 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 Así que, está previsto un acto aquí en la tarima principal de Miraflores. Pero nosotros vimos las transmisiones y cuando en las imágenes vimos de punta a punta esta avenida Urdaneta hasta más allá del más allá, dijimos no, tenemos que salir al encuentro del pueblo para transmitirle todo nuestro compromiso y todo nuestro reconocimiento a ustedes. Son la historia, es la historia que está en pleno desarrollo, cuántas veces hemos venido a esta esquina de Miraflores, cuántas veces vinimos a este balcón del pueblo. Pero Chávez ha pasado la historia como el gran líder de la nueva democracia de Venezuela y de América Latina. Chávez es el gran democratizador de la vida de Venezuela en lo político, en lo social y en lo económico. Hablar del socialismo del siglo XXI es hablar de Chávez. Hablar del socialismo del siglo XXI es hablar de la democracia popular, de la democracia comunal. Hablar del socialismo del siglo XXI es hablar del derecho a la educación, a la cultura, a la salud, a la alimentación, al trabajo, al salario digno, a la seguridad social, a la vida de un pueblo. Eso es el socialismo del siglo XXI, verdadera democracia. Y decir socialismo del siglo XXI es decir Chávez. O miento, decir socialismo del siglo XXI, me atrevo a decir con nuestro comandante Chávez. Hablar del socialismo del siglo XXI es hablar del verdadero cristianismo para la humanidad del nuevo siglo. Hablar del socialismo del siglo XXI es decir Chávez. Hablar de Cristo Y citarlo en el aire No Hay que hablar de Cristo Y practicar su doctrina Su amor Por el ser humano Y eso lo trajo de manera muy viva el comandante Invicto Y lo hizo realidad, lo hizo acción Comandante Chávez cumplió En poco tiempo Una gran actividad Pudiéramos decir Que en poco tiempo hizo mucho Hizo demasiado por los tiempos futuros Hay que verle la cara a lo que son apenas 20 años En la historia de la humanidad Y en 20 años Desde el 4 de febrero Del año 92 Y en 14 años Desde que un día entramos aquí con él Así En marcha victoriosa El 2 de febrero de 1992 Entramos con Chávez por aquella puerta Y este palacio Que fue el centro de los negocios Y la corruptela de la burguesía Se convirtió en el palacio del pueblo Por primera vez en la historia Desde que fuera fundado por Cipriano Castro Dejó de ser la casa de los negocios Y de las traiciones al pueblo Y se convirtió en la casa del pueblo Del poder popular Del poder de los pobres De los humildes De los honestos Pero tenemos que reflexionar Hoy aquí en Caracas Así como reflexionamos en Carabobo el sábado 40 grados a la sombra La pepa de sol Invariable Como que le ponían voltios Y a Andrés Izarra Cómodo, chévere Ahí estuvimos 5 horas Con nuestros jefes militares Y cuando hablo jefes militares Hablo desde el general en jefe La almirante en jefa Los mayores generales Los generales Hasta los tenientes recién graduados Un saludo a todos los jefes militares De la patria de Bolívar Ahí estuvimos juntos Con la milicia nacional bolivariana Con los cuerpos combatientes Hicimos un juramento Y ustedes saben que nosotros cumplimos el juramento Es una de las grandes cosas que aprendimos del comandante Chávez A respetar La palabra jurada La palabra empeñada Y las reflexiones que hicimos con la pepa de sol Hoy las renovamos Aquí Ya con Aquí estamos entre el sol y la lluvia Y cuando hay lluvia Y hay sol ¿Qué es lo que sale? El arco iris Aquí estamos con el arco iris del amor de un pueblo Por su jefe histórico Hugo Chávez Si algo puede describir el sentimiento Que tenemos por Chávez Es un sentimiento multicolor Un día está muy triste uno Y al otro día está con la fuerza de diez volcanes Queriendo hacer revolución completa ya Y el comandante Chávez Compatriota Cumplió una gran misión en poco tiempo ¿Cuál fue la misión que cumplió Chávez? Despertar a un pueblo en primer lugar Aquel 4 de febrero Fue la bofetada que necesitábamos Los que estaban dormidos Los que no querían luchar Los que tenían miedo Los que dudaban De la posibilidad de tener patria Quien recuerda el 4 de febrero Levanten la mano Quien recuerda las vivencias de ese 4 de febrero Aquí están los hijos de Chávez Los tenientes Los capitanes y los mayores Del 4 de febrero Aquí están hoy hechos generales Ministros Diputados Y luego la cárcel De la dignidad Nunca fue cárcel Él siempre estuvo libre Cuántos papelitos le llegaban De niños Niñas De movimientos sociales No le daba tiempo allí De darse cuenta Que estaba bajo Unos barrotes Secuestrados Por el régimen burgués No le dio tiempo Eso sí Nunca se quejó Con dignidad No andaba como los pelucones Y patiquines estos Que no asumen sus responsabilidades No Nuestro comandante La asumió plenamente Y si hubiera tenido que estar ahí 30 años preso Estaba listo para estar 30 años detenido Pero no fue así Ustedes saben por qué no fue así Porque este pueblo en la calle Un 26 de marzo de 1994 Conquistó la libertad de Chávez Con la presión de la opinión pública Esa es la verdad histórica Y que hizo Chávez Cuando salió de la cárcel Se fue para su casa Se olvidó del pueblo Chávez salió para la calle A pasar trabajo Persecuciones Hambre Y el pueblo de Venezuela Lo acogió con sus brazos Y jamás lo abandonó Jamás le falló A nuestro comandante infinito Nunca le falló El pueblo a Chávez Jamás Y recorrió lo que él llamó Su desierto Solo Con el pueblo Abrazándolo Protegiéndolo Hasta que un día El pueblo le dijo Chávez Lánzate a la presidencia Que te vamos a elegir presidente Y él lo sometió a consulta Porque existía un sistema Fraudulento electoral Y todos dudábamos Que le pudieran reconocer La victoria Que estábamos seguros Que iba a obtener Y el comandante Chávez Y el comandante Chávez fue Realmente un genio En la política Él dijo Hay dos caminos Para llegar al poder político Y transformar Venezuela Uno ya lo intentamos Una insurrección Cívico-militar Popular Generalizada Y él dijo Bueno ¿Cuántos muertos Costaría eso a la patria? ¿Vale la pena Esa sangre del pueblo? Para salir De estos bandidos De la burguesía Parásita del poder Y él mismo llegó A una conclusión Dijo Vamos a intentarlo Por la vía pacífica Hay una pequeña ventana Táctica Vamos a intentarlo Y así fue Como el 19 de abril De 1997 El movimiento Bolivariano Revolucionario 200 en la calle Decidió Y lanzó A Hugo Chávez Como candidato A la presidencia De la república Para diciembre Del año 98 La historia Ya es conocida Nuestro comandante Se sometió En el año 97 Y 98 A una compañía Brutal De mentiras Fue la primera vez Que trucaron La voz de Chávez ¿Ustedes recuerdan? Contrataron A un imitador Esto De Baja Monta Para que grabara La voz Como si fuera Chávez Y sacaron Y sacaron una cuña Que la repitieron Mil veces Por televisión Y radio Para meterle Miedo Al pueblo No valió La mentira La manipulación No valió Nada El 6 de diciembre Golpes de estado A quien se le olvida A quien se le puede olvidar Cuando se fue A un batallón De generales Uniformados A tomar Plaza Altamira Cuando sabotearon La industria petrolera Y trancaron Todas las refinerías Y pozos Petroleros Del país A quien se le puede olvidar Cuando Nos sabotearon La economía Y no se encontraba Nada Nada Era muy distinto A esta época En donde Han saboteado La economía Pero nuestro pueblo Tiene en su casa Garantizado El derecho A la alimentación O miento Apenas en 14 años El comandante Chávez Derrotó Una Y 16 veces A la oligarquía Apenas en 14 años Demostró Que la democracia Bolivariana Es superior A la democracia Burguesa Apenas en 14 años Demostró Que el sistema Social Del socialismo Y de las misiones Y grandes misiones Es superior Al capitalismo Abiertamente Apenas en 14 años Recuperó La independencia Y el manejo Del petróleo Y los recursos Naturales En 14 años Hizo una proeza Que otros pueblos Se han echado Hasta 50 y 100 años Para conquistarla Quedaron pendientes Algunas tareas Que el nos dejó La tarea principal La digo aquí Para que todos La sumamos Como tarea principal La tarea principal Que nos dejó El comandante Chávez Es la revolución Económica Para cambiar El capitalismo En toda su fase Y construir El socialismo Productivo En lo económico Superar El rentismo Petrolero Parasitario El rentismo Petrolero Que es el responsable De la burguesía Parásita Que ha vivido De Venezuela Y su riqueza Durante 100 años En la tarea principal Compañero O transformamos El modelo económico O la burguesía Le quiebra el espinazo A esta revolución Bolivariana Una de dos Yo llamo Al pueblo Venezolano A que me apoye En la solicitud Que voy a hacer El mañana De poderes Habilitantes Contra la corrupción Y contra la guerra Económica Ustedes me apoyan Necesitamos Necesitamos Poderes Habilitantes Para avanzar Sobre el rentismo Petrolero La corrupción Que origina El rentismo Petrolero Sobre la burguesía Parasitaria Ustedes saben Que yo no soy Burgués Jamás he sido Miembro De ningún Grupo Burgués Ustedes lo saben ¿Verdad? Yo soy un hombre Del pueblo Yo no pertenezco A ninguna Cofradía Empresarial De los parásitos De la burguesía Ellos lo saben Muy bien Ustedes lo saben También La burguesía Sabe quién soy yo Y quiénes somos Nosotros Nosotros somos Los hijos De Chávez Y vamos a fondo Con la revolución Popular Socialista Del siglo XXI Venezolano La segunda Tarea Oído ¿Cuál es la primera Tarea? La revolución Económica Para superar El rentismo Petrolero Y construir Una economía Productiva Diversificada Si podemos Si podemos Y lo vamos a hacer La segunda Gran tarea De esta De esta época Histórica Que nos toca Sin lugar a duda Es una nueva etapa Una vez que perdimos Al comandante Chávez La nueva etapa Se caracteriza En que ahora Nos toca a nosotros O lo hacemos O lo hacemos Nosotros O lo hacemos Nosotros Ya le toca Al pueblo Venezolano Asumir Su responsabilidad Histórica De conducir La patria Bastante Le quitamos Y le pedimos A Chávez Bastante Hace un año En ese balcón El pueblo El pueblo Coronó La victoria Y fue un gran regalo Para el comandante Pero bastante Le exigimos ¿Verdad? Cuanto no se le pedía A Chávez Y la burguesía Incremente Criminal Ataque Que ataque Que ataque Que ataque A Chávez Ahora nos toca A nosotros O lo hacemos Nosotros O lo hacemos Nosotros La segunda Tarea ¿Cuál es? La segunda Tarea Es construir Una poderosa Democracia Comunal Y los consejos Comunales Las comunas Y el poder Popular Esa es la segunda Gran tarea De esta Historia Es una etapa Nueva Pero tiene sus raíces Y se alimenta De lo que hemos Vivido Del pensamiento Los principios Y la visión Del plan De la patria De nuestro Comandante Hugo Chávez Y yo me atrevo A decir Que hay una Tercera Tarea Oído Quizás Es la que va A permitir Que cumplamos Las dos Primeras Es la Tercera Pero no Por ser Tercera Es menos Importante Ustedes Saben Cual es Compañero Nuestro Pueblo Ha sido Sometido A una Guerra De los Fascistas No duden Ustedes Ni un Segundo El Núcleo Dirigente De la Burguesía Parasitaria Amarilla Tienen Tienen Proyecto Fascista Para Venezuela Antipopular Si algún Día Ellos Obtuvieran El Poder No Solo Aplicarían Un Paquete Económico Neoliberal Como Le denunció El Diputado William Ojeda Hace un Año Yo Quiero Hacerle Un Reconocimiento Al Diputado William Ojeda Que Siendo De Oposición Tuvo La Valentía De Denunciar El Paquete Económico Hace Un Año Aquí Está Aquí Está Este Joven Venezolano Gracias William Porque Tu Valentía A Tiempo Permitió Que El Pueblo Venezolano Supiera Cual Era El Plan Verdadera De Los Fascistas Amarillo Así Que Ahí Está El Diablo Mira Camarada Diablo Mira El Diablo Está Pendiente De Lo Que Yo Estoy Diciendo Porque Él Sabe Que Estamos Hablando De Él Ahí Está El Diablo Mira Y El Diablo Es Pretencioso Anda Con Una Sombrilla Para Protegerse De La Lluvia Y Del Sol Bueno Es Un Peluconcito Mira Mira El Pelito Que Tiene En Un Abrazo A Este Compatriota Que Tiene Años Marchando Así Representando El Papel Del Diablo Ahora La Tercera Tarea Compatriota Es Muy Importante Estamos En Los Días Clave De Una Batalla Que Tenemos Que Ganar Tenemos Que Ganar La Guerra Económica Contra El Sabotaje De La Burguesía Amarilla Tenemos Tenemos Que Ganar La Guerra Eléctrica Contra El Sabotaje De Estos Grupos Que Se Amantan De Los Dólares Imperiales Así Que La Tercera Tarea Asúman Ustedes Cada Uno La Tercera Tarea Es Desenmascarar Y Derrotar Al Núcleo Fascista De La Oposición Venezolana Que Es Un Núcleo Antipatria Profundamente Corrompido Así Que Se Así Que Compatriota Permisito Aquí Camaradas Queridos Camaradas Así Que Son Batallas Y Compromisos Que Debemos Asumir Y Ustedes Tienen Que Tener La Seguridad De Que Aquí En Miraflores Donde Vinimos Hace Un A Abrazar Y A Ratificar Nuestro Amor Por Nuestro Líder Y Jefe Histórico Hugo Chávez Aquí En Miraflores Nuestro Comandante En Jefe Dejó A Un Hijo Leal Al Pueblo Aquí Ustedes Tienen Un Presidente Leal Con El Cual Pueden Contar Para Todas Las Batallas Para Para El Futuro De La Patria Y Tienen Un Gobierno Gobierno Y Tienen Un Gobierno Popular Representado Por Hombres Y Mujeres Del Pueblo Cada Uno De Los Ministros Y Ministros Del Gobierno Revolucionario Cada Uno Es Un Hombre Es Una Mujer Es Un Trabajador Es Un Joven Del Pueblo Comprometido Con La Patria Aquí No Gobierna Ni Un Solo Burguez Ni Volverá Gobernar La Burguesía Este País Más Nunca Jamás Nunca En La Vida Vendrá Un Burgues A Gobernar Aquí Puede Contar Miren Compatriota Por Encima De Dificultades Obstáculos Problemas Que Enfrentamos Y Enfrentaremos Hoy Y Siempre Está El Compromiso Que Por Primera Vez En La Historia De Nuestro País Hay Un Gobierno Que Representa De Verdad De Manera Genuina Los Intereses De La Mayoría Del Pueblo Trabajador De La Juventud Venezolana De Los Ideales De Patria Por Primera Vez Hay Un Gobierno Que Tiene Un Proyecto De Patria Y A Nosotros Nos Formó Hugo Chávez Cuando Digo A Nosotros Digo A Un Pueblo Entero Cuando Digo Nosotros Digo Al Equipo De Gobierno De Hombres Y Mujeres Que Hoy Me Acompañan En El Gobierno Bolivariano Y Revolucionario Que Yo Presido Muchas Gracias Compañeros Y Compañeras Por Tanto Esfuerzo Diario Vamos A Seguir Comprometidos Con Este Pueblo Yo No Soy Presidente Porque Sea Un Ambicioso Yo No Soy Presidente Porque Sea Un Personalista Yo No Soy Presidente Porque Sea Un Pelucón Un Pito Concito Que Haya Querido Ser Presidente Yo No Soy Presidente Producto De Una Compilación De Maldades De Intriga Yo Soy Presidente Porque Me Dejo Hugo Chávez Al Frente Del Mando De Esta Revolución Bolivariana Por Eso Soy Presidente Y Seré Hasta Que Lo Diga El Pueblo No Un Pelugón Ni Un Burgués Ni Un Traidor Que Lo Sepa El Pueblo Y Pido Todo El Apoyo Y Que Lo Sepa El Pueblo Yo Pido En Primer Lugar La Comprensión Nacional Yo Soy Presidente De Todos Los Venezolanos Y De Todas Las Venezolanas Por Igual Y Gobierno Para Todos Y Para Todas Como Debe Ser Y Solo Un Presidente Bolivariano Es Capaz De Mantener La Estabilidad La Paz La Conducción Correcta De Las Fuerzas Del Pueblo Que Viva El Vicepresidente También Dice Compañero Así Es Que Que Vivan Los Niños Como Este Niño Que Está Aquí Al Frente Con Su Uniforme Que Le Luce Le Luce Bastante Ese Uniforme Y Yo Pido La Comprensión Permanente De Un País Fíjense Ustedes A Mí Me El El 14 De Abril Y El 15 Ya El Núcleo Fascista De La Derecha Amarilla Estaba Convocando Una Insurrección Nacional Hubo 11 Muertos Entre Ellos Niños Niñas Mujeres Amas De Casa Lo Que Pasa Es Que La Revolución Tiene Tanta Fuerza Que En Paz En Paz Establecimos El Control De Ese Intento De Sabotaje De Desestabilización Del País Ahora Ellos Salen A Decir Que Ellos No Fueron Que Ellos Nos Llamaron A La Calle A La Gente Que Ellos Nos Llamaron A Quemar Los CDI Que Ellos Nos Llamaron A Atacar Barrio Adentro Son Unos Irresponsables Es Una De Las Características De Los Pelucones Fascistas De La Derecha Amarilla De No Solo Son Irresponsables sino como mañana lo voy a demostrar es una derecha, una burguesía parasitaria muy, pero muy corrompida muy corrupta compañero Rodríguez Torres ministro del interior y justicia atentos porque sabemos que están muy nerviosos y desesperados por mi visita mañana a la asamblea nacional y son capaces de intentar cualquier locura entre hoy y mañana atento a la seguridad nacional la seguridad del estado ahora yo lo que estaba era diciendo lo siguiente queridos compatriotas desde abril esta gente desde abril no ha pasado un solo día que ellos no estén conspirando declarando diciendo que Maduro se va que se acabó Maduro que la revolución se acabó yo sé que la mayoría de este país quiere que a Nicolás Maduro le vaya bien en la presidencia de la república pero este núcleo de la derecha no ellos quieren sabotearme todos los días que pasa por eso tan importante para el futuro del país alerta atender lo que está diciendo el pueblo en su consigna atender y prepararnos así lo digo prepararnos para una nueva etapa de la revolución que yo voy a llamar a este pueblo de Venezuela para resolver de una vez tanto sabotaje este pueblo me eligió a mí por seis años y yo voy a gobernar los seis años y pido todo el apoyo del país para que me vaya bien en función de los intereses de las mayorías nacionales y voy a pedir ya que estamos en octubre y parece que la lluvia de San Francisco está empezando a caer sobre nuestra Caraca nuestra amada Caraca yo voy a recordar a San Francisco de Asís el santo que seguro en la historia del cristianismo y el catolicismo estuvo más apegado y más cerca a los valores verdaderos de Cristo Redentor San Francisco de Asís que lo dejó todo por Cristo y por los pobres el santo de los pobres que bendijo a nuestro comandante con su lluvia el 4 de octubre ahí en la avenida Bolívar cuando lo despedimos San Francisco de Asís a ti te pedimos San Francisco con la oración que nos dejara te pedimos por Venezuela te pedimos por nuestro pueblo te pido por mi San Francisco de Asís te pido tus bendiciones y las bendiciones para nuestro pueblo Señor Señor haz de mí un instrumento de paz acompáñenme Señor haz de mí un instrumento de paz allí donde hay odio que yo ponga el amor allí donde haya discordia que yo ponga la unión allí donde hay duda que yo ponga la fe allí donde hay desesperación que yo ponga la esperanza allí donde haya tinieblas que yo ponga la luz allí donde haya tristeza que yo ponga la alegría convirtámonos entonces con San Francisco de Asís y Cristo Redentor en un pueblo de paz de amor de unión de verdad de fe de esperanza de luz de alegría de victoria permanente que viva la memoria de nuestro comandante Hugo Chávez que viva la victoria perfecta del 7 de octubre que viva la historia gloriosa del pueblo venezolano hasta la victoria siempre Chávez vive Chávez vive y vive los espero mañana compatriota 4 de la tarde asamblea nacional para pedir los poderes habilitantes que viva el pueblo de Venezuela música patria 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 Esta fue una transmisión del sistema bolivariano de comunicación e información de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Vamos! 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 Gracias.